Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a tener a un investigador, economista uruguayo, Carlos Díaz, que hizo una investigación que seguramente le va a resultar interesante a más de uno, que es, ¿qué tipo de amigo de juntas te gustaría que tuviera tu hijo? ¿Qué características? Seguramente se van a sorprender. Pero ahora nos vamos a meter, nos vamos al interior, así donde BTV tiene tantos televidentes. La semana pasada nos dedicamos a la Intendencia de Colonia, Carlos Moreira. A pesar de las denuncias que tenía, salió reelecto. Ahora nos vamos con esta cuota de amiguismo, de acomodos, de turbiedad, a la otra punta del país, al este, a los feudos de Enrique Antía, que también resultó reelecto. Pero vamos a ver cómo en su gestión anterior acumuló tanta suspicacia que realmente me parece que merece en algún momento un análisis politológico de por qué este tipo de gobernantes, a pesar de todo, siguen siendo elegidos por la gente. Vamos a arrancar con este tape. Una de las características que tuvo la gestión anterior del Intendente Antía fue que colocó en cargos de responsabilidad a una gran familia. El director de Educación, por ejemplo, en la Dirección General de Cultura, estaba Andrés Rapetti, que era su yerno. El asesor de comunicaciones, César Pérez, era otro yerno. En Recursos Humanos estaba Milena Arza, que era su nuera. Luego a Fernando Antía, el hijo del Intendente, le dio una mano pagando un auspicio de 35.000 dólares para que se hiciera una regata en Punta del Este. El hijo de Antía era el único competidor uruguayo en esa regata. Antía firmó más de 200 compensaciones para distintos cargos en los que se beneficiaron militantes, pero también familiares de él, de jerarcas y de diputados. Entre los beneficiados figuran la esposa y el cuñado del director general de Higiene, la esposa del entonces diputado Nelson Rodríguez, la esposa del director general de Administración, la esposa del subdirector general de Haciendas, el esposo de la alcaldesa de Maldonado y la hija del director general de Oblas. Además, también estaba la hermana de la secretaria de bancada del Partido Nacional. Apenas asumió, Antía despidió a 16 funcionarios que habían ingresado por concurso en la administración del Frente Amplio. Los consideraba enemigos de su gobierno. En realidad no les renovó el contrato, aunque el propio Antía asume que los echó porque supuestamente estaban vinculados al Frente Amplio y no se puede gobernar con el enemigo. Intervino sin éxito en este caso la institución de derechos humanos, pero la Suprema Corte de Justicia dijo que no era competencia de este organismo expedirse sobre el caso y porque por otra parte los recursos interpuestos ante el Tribunal de la Contención Subadministrativa habían sido rechazados. Amigos son los amigos. Antía le concedió en forma directa un parador en el mirador de Punta Ballena, Diego Trujillo, que es hijo de Diego Trujillo, Ceobane, un ex cajero de la campaña de Antía y uno de los colaboradores involucrados en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, que cayeron luego un saco roto. Es interesante porque ese centro de información turística nunca funcionó. Las denuncias por este centro turístico que estaba en un local abandonado de la Intendencia fueron archivadas por la entonces jueza de Amaldonado, Adriana Graciuso. En el año 2015 la jueza renunció al Poder Judicial y ¿saben qué? Asumió como directora general de Asuntos Legales de la Intendencia de Amaldonado. En estas elecciones, Graciuso fue la segunda suplente de Antía y resultó electa Edila, aunque es un hecho que seguirá en su gabinete de la Intendencia en la próxima administración. En el año 2012 el gobierno del Frente Amplio la había acusado cuando era jueza de violar la imparcialidad del Poder Judicial por instruir en siete casos vinculados a la administración del Frente Amplio o a sus jerarcas desde 2007. Una gran familia y no precisamente la sagrada familia. Eso se llama nepotismo, tiene nombre. Antía logró aprobar un artículo del proyecto del presupuesto quinquenal que le dio potestades para designar en forma directa al 30% de los ingresos en régimen de tiempo indeterminado. Entre estas designaciones estuvo el famoso ñoqui mediático, Graciano Pascale. Ahora volvió a los sacados... Claro, el gobierno, el Partido Nacional no podían dejar ese mamarracho ahí. Lo mandaron de nuevo para la gerencia de Antel. El cobró gerente de Antel, cobraba y él estaba asesorando a Antía en Maldonado. Se lo veía poco, parece, por Maldonado. Bueno, también Enrique Moller, el exfiscal, fue contratado para seguir denuncias contra la Administración Frente Amplista mientras defendía a Rodrigo Blas. Rodrigo Blas es un personaje. A Rodrigo Blas lo denunció la DGI. Fue edil durante cinco periodos. Y si bien es increíble, ¿no? En 2019 el caso se archivó. Pero miren esto. El fiscal Luis Pacheco entendió que debía procesarlo, pero no lo hizo porque había una instrucción general de la fiscalía que planteaba archivar causas económicas de este tipo para delincuentes primarios. El fiscal consideró que era responsable de organizarse para estafar al Estado, pero usó esa instrucción y archivó el caso. Este presunto estafador ahora sabe que es diputado. Salió diputado. La gente está votando muy bien. Bueno, poco después de asumir, en 2015 Antía firmó un convenio marco de políticas sociales con la fundación Aganar, presidida por Marlena Seco, esposa del ex ministro de Economía Ignacio de Posadas. Llegó a aprobar un millón y medio de dólares en contrataciones directas con la fundación que fueron observadas 15 veces por el Tribunal de Cuentas. Pintado como siempre al óleo del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? En 2016 la Intendencia corrigió el mecanismo y adjudicó en una licitación a la fundación que fue la única que se presentó. Al año siguiente el estudio Posadas y Vecinos ganó una licitación por la cual se tercerizó el cobro amoroso de la Intendencia. Tras una impugnación, parte del servicio se adjudicó al doctor William Rodríguez, quien luego sería abogado de un edil blanco implicado en la denuncia por defraudación fiscal contra Rodrigo Blas. Luego tenemos la alianza con Veraca. Es increíble, ¿no? Veraca es una verdadera droga, aunque dice que saca a los muchachos de la droga, ¿no? Hasta 2019 la Intendencia le entregó a Veraca unos 100.000 dólares a modo de cobración para la obra social. La Intendencia paga al alquiler de la comunidad y por lo menos uno en el pal de azúcar estaba a nombre de Álvaro Dastugue, yerno del Pastor Márquez. Estos que si los llega a agarrar Cristo los saca del templo. La Intendencia también aportó dinero para los campamentos y ayudó a comprar un ómnibus que terminó siendo ploteado para la Intendencia para la campaña de Antía. Los hogares se convirtieron en una especie de club político lleno de cartelería donde Antía dio charlas, mientras que los internos que estaban allí para rehabilitarse, repartían listas y militaban para la lista 77-71, una suerte de sublema de pastores encabezados por el coordinador Gabriel Irigaray. Estaba allí en la foto al lado de Antía. La alianza entre Veraca y Antía quedó plasmada por el apoyo de Dastugue, quien rompió con el sartorismo allí, y ninguna obra social recibió tanto dinero como Veraca. De hecho, a varias se le cortaron los aportes que percibían durante la administración del Frente Amplio. Esto es parte de las cosas que Antía hizo, como esos reyes, esos feudos que se dan en el interior del país. Seguramente, algunas de estas noticias, algunos de estos hechos, ustedes se enteraron por la prensa, pero el interior queda como lejos para nosotros. ¿Vieron? Estas cosas que pasan que rompen los ojos, nepotismo, acomodos, dinero público que es usado para campañas electorales, instituciones que rehabilitan a drogadictos que se terminan convirtiendo en club políticos, juezas que deciden y que después se pasan al partido político, tipos que se salvan de la justicia por un pelo y luego encabezan listas a diputados. Pero ¿saben qué? Antía fue reelecto. Vamos a ir a un corte y vamos a venir luego en contacto con la periodista Mónica Robaina que allí en Maldonado ha estado informando de muchas de estas irregularidades. Seguimos en la mira con esto de El Principado del Este, el feudo de Antía. Estamos en contacto con la periodista Mónica Robaina que ha trabajado y desde Brecha ha estado tirando vacío de las pocas, la verdad que ha estado informando de las irregularidades, algunas de las cuales la mayor parte de estas nos las pasó Mónica. Mónica, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Sabés que de las cosas que has publicado en Brecha, una de las que me llamó la atención por la dimensión que trascendía fronteras fue el sistema de biovigilancia y monitoreo? Contanos algo de eso. Sí, bueno, es un tema enorme ese, ¿no? Básicamente, lo que sabemos y lo que sabe mayormente la gente es que fue una compra directa, secreta, durante la mayor parte del tiempo hasta que la justicia obligó a la Intendencia a revelar algunos aspectos del contrato por 1.200 cámaras de alta tecnología que nos costaron a los maldonadenses 20 millones de dólares los aparatos más luego otros varios millones de dólares por la instalación y las conexiones. Lo que tiene de llamativo esto, además de que según en su momento le contestó el Ministerio del Interior al ex Intendente Óscar de los Santos en un pedido de informes es que costaron el triple de lo que podía haber costado lo que pudo costar el sistema en Montevideo y, bueno, por otra parte tienen como como nexo digamos entre la compra y la instalación y demás a la comunidad israelita en Punta del Este. Esto no fue algo que apareció después que Antía asumió o que Antía dijo miren qué maravilloso proyecto tengo durante la campaña de 2015 miren qué maravilloso proyecto lo voy a ejecutar durante mi gobierno con una licitación. Ya estaba todo armado desde antes. Es decir, había una empresa que se llama Noa Security que ahora déjame mirar en agosto de 2014 ya le había presentado la propuesta a todos los candidatos la agarró Antía el presidente de Cipemu que llevó esa propuesta de Noa Security que es una empresa israelí era Rolando Rosenblum que en esa época estaba prófugo de la justicia brasilera por haber evadido impuestos se había escapado de un hospital donde estaba internado con su padre él y su padre y acá en Punta del Este hacía su reclusión obligatoria al aire libre tranquilamente como conspicuo personaje de la sociedad esteña al frente de Cipemu junto con la Cámara Empresarial de Maldonado trajeron a la embajada lograron el concurso de la embajada y así fue como se hizo este convenio marco secreto donde la empresa adjudicataria fue una de las empresas más poderosas israelíes Elbit Systems fue digitada por el gobierno de Israel digamos no fue producto de una elección de Antía o de una licitación fue digitada por el gobierno de Israel en concurso con NOA que era la empresa que había hecho el diseño inicial y entonces fue un acuerdo marco con el Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel una repartición estatal una repartición gubernamental Exacto una repartición gubernamental de Israel que hace un acuerdo con la Intendencia de Maldonado avalada por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Defensa que participaron ¿en qué participaron? Participaron en ver dónde se ponían las cámaras acá vino un experto israelí que se llama Avi Staroselki que es el presidente de NOA Security que de hecho en muchas entrevistas ha dicho que él fue el que junto con el CIVAT decidió que Elbit fuera la empresa que vendería y seguiría todo el centro de monitoreo y las cámaras y demás y entonces bueno esto era como bueno ahí se me se me perdió la pregunta una cosa que me llamó la atención Mónica que me acuerdo de la nota tuya era que el servicio la reparación y todo quedaba en manos de esta empresa con lo cual le estamos dando a un estado extranjero toda la información que haya ahí bueno eso era lo que te quería decir y se me había ahorrado Avi Staroselki justamente fue el que entrenó a la policía de acá para ver todo el seguimiento y además era el que está a cargo del seguimiento este en representación de Israel en su momento fue ¿no? hacía conferencias de prensa desde ahí el CIVAT tiene como parte del contrato la potestad de vigilar y fijarse que todo esté funcionando correctamente entonces sí no solo han hecho conferencias de prensa desde el centro de monitoreo trayendo prensa extranjera para promocionar a Elbit en el resto de América Latina el tema de la seguridad en América Latina sino que además tienen acceso a la información o por lo menos lo tuvieron durante la mayor parte del tiempo no trascendió en ningún momento que no bueno venderemos el rico patrimonio al bajo precio de la seguridad la entrega de periodos costeros Mónica otra cosa que también has trabajado patrocinado por abogados vinculados a la gente de Antía sí en realidad lo que pasó es que hasta 2015 la intendencia de Maldonado desde el año 94 estaba con todo este tema de la defensa de la faja costera que ahora con toda esta cuestión del recurso del intento de modificar el artículo 503 del presupuesto está muy en boga el tema de la faja costera pero la cuestión es que acá en Maldonado hay decenas de juicios de privados que reclaman los 150 metros de la faja costera y entre el 1994 y 2015 la intendencia siempre estuvo en la postura de decir no esa es área de dominio público cuando asumió Antía misteriosamente o no cambió el criterio cambió el criterio empezó a suspender juicios habiendo jurisprudencia a favor para negociar con los privados el reconocimiento de la tierra mediante la emisión de planilla de contribución inmobiliaria y hay un caso que está todavía en la vuelta o sea varios casos están en la vuelta hay una zona que se llama Eden Rock que está ahí cerca de José Ignacio entre la barra de José Ignacio más cerquita de José Ignacio que bueno hay una empresa panameña que se llama Axis y que reclama esos predios ahí habiendo dos fallos ya en primera y segunda instancia de fallos a favor de la intendencia la intendencia suspende eso y dice no, no vamos a llegar a un acuerdo porque nos va a salir carísimo vamos a perder este juicio ¿cómo vamos a perderlo si tenés dos fallos a favor y encima al lado hay cuatro padrones más que son los que reclamaba un empresario llamado Jorge Rey donde también había una instancia favorable entonces la cuestión es que la empresa esta resuelve contratar a un abogado a un estudio de abogados que estaba integrado por jefe de la intendencia es decir cuando Axis tuvo que apelar el fallo notificó a los escribados contrató al estudio de Santiago y Federico Clavijo Pastorini lo deben de conocer ahí porque también tienen oficinas en Montevideo para notificarse de todos los avances del juicio suspendido con la intendencia este que Federico es director de política de juventud de la intendencia y Santiago Clavijo había renunciado dos meses antes de que lo contratara esta empresa de los dos lados el mostrador se llama eso no él renunció por razones laborales y renunció por razones laborales y de índole personal lo que pasa que hasta ese entonces él trabajaba en el área de jurídica ahora pero con estas decisiones con estas decisiones con estas decisiones el intendente le está haciendo favores a los empresarios que estaban construyendo ¿no? Bueno de eso se está dando cuenta el Ministerio de Economía que ya entabló una demanda por fraude procesal contra la intendencia esto es el Ministerio lo que dice que es que Antía disfraza los juicios o sea hace presuntos acuerdos extrajudiciales para entregarle la tierra a los privados sin pasar por lo obligatorio que es la Junta Departamental y el Ministerio Público que son los que tendrían que expedirse sobre la propiedad de esa tierra entonces para evitarlo hace estas cuestiones y el el Ministerio de Economía que en realidad es el que se encarga del control de la propiedad fiscal digamos este entabló una demanda de fraude procesal en 2018 en 2019 por este caso de Axis y por el otro de Denrock que es similar y son padrones de la misma época pero ¿cuál es el tema? y bueno nada y después hay una acción de vecinos también ¿no? que sería la primera vez pidiéndole a la justicia que decida que esos padrones son de dominio público lo hace a cambio lo hace a cambio de nada lo hace lo hace lo hace por por amor te voy a decir algo lo último que te voy a decir sobre esto hay un expediente de una firma que se llama una cadena internacional que se llama Mandarín Oriental en conjunto con Arun Group que es un grupo de bienes raíces cuyo presidente era socio de Soros en los temas de bienes raíces en España y en Paraguay que presentó un proyecto poco después de que se suspendió el juicio presentó un proyecto de viabilidad de construcción en ese padrón de Axis yo no pude acceder al expediente total pero la carátula del expediente está claramente marca que ese padrón tiene detrás un proyecto y lo mismo pasa con los terrenos que están al lado no sé está bien vamos suspicacia suspicacia decime ahí hoy hablábamos de que de que Anteada usó la estructura de la intendencia para su campaña tenés casos de esos sí sí o sea hay casos que son evidentes como por ejemplo el logo ¿no? el logo de la intendencia es construyendo futuro y el de Anteada es construyendo futuro sigamos le puso construyendo futuro como dice no es exactamente igual dice sigamos entonces ¿qué hace con esto? todos los materiales de la intendencia que imprime la intendencia son usados como propaganda porque está su imagen está construyendo futuro pero además después que había renunciado cuando ya no era intendente la intendencia editó material que antía repartía en sus barriadas cuando le preguntaron dice bueno si el intendente era yo ¿qué cara van a poner en el folleto de obras de la intendencia? y luego está todo el tema de la pandemia y el uso de las canastas de Linda para hacerle creer a la gente que ellos le entregaban una canasta por buenos que son y no como un derecho entonces hubo decenas o cientos de personas yo recolecté decenas de testimonios de personas que iban al local central de Rodrigo Blas y se anotaban tengo pruebas de eso ya hablamos de Rodrigo Blas un zafo de ser un estafador por poquitito y ahora diputado digamos uno de los ediles uno de los ediles que estaba con Blas en esta cuestión de la DGI acaba de golpear a un edil del Frente Amplio en la noche de ayer porque justamente ese edil comentó el tema de Blas en la Junta le dio mucho palo al Partido Nacional y entonces este otro vino por la espalda y según me contaron me contó la víctima bueno hay una denuncia penal ahí envuelta ¿no? están viendo si se retracta o no se retracta para que retiren la denuncia Mónica ¿por qué me entero por brecha básicamente y por algún medio más hay un control de los medios? y si lo hay o sea Antía gobernó de 2000 a 2005 ya ahí había un control de los medios era más burdo digamos era más llamar para pedir la cabeza al periodista algo que se hacía hace años ¿no? después yo creo que habiendo vivido completamente el primer periodo de Antía de 2000 a 2005 y este creo que se profesionalizó pero altamente se lo dije en la única entrevista que me dio en 5 años después no me atendió nunca más nunca me contestaron los jerarcas a excepción de 1 o 2 que conocía pero porque conocía el ámbito particular y nunca tenían información para mí por lo cual fue muy difícil acceder a la información oficial digamos persiguieron a funcionarios hubo funcionarios que sospechados de filtrarme información que fueron sumariados ¿está? dedicaron a un abogado a espiarme el Facebook para ver quiénes podían ser la supuesta fuente esto yo no lo había contado mucho porque en su momento a veces parece pero ahora viendo todo lo que está pasando hay publicidad hay una pauta oficial de publicidad en todos los medios un mismo medio puede tener decenas de pequeñas pautas más porque hay para los programas hay para los periodistas hay para el medio ¿está? hay 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 grupos de periodistas contratados para por ejemplo en agosto esto también tiene que ver con los municipios en agosto del año pasado el municipio de Punta del Este aprobó 650 mil pesos para que algunos periodistas de la península divulgaran las actividades de baja temporada ¿está? en plena pandemia la Intendencia aprobó pauta publicitaria para que los periodistas hablaron hicieron como una especie de campaña de información dos meses después que ya estaba el Ministerio de Salud Pública dando toda la información sobre cómo prevenir la pandemia y después instauró un sistema de información sobre retorno a la nueva normalidad a normalidad entonces la Junta Departamental por ejemplo que era un órgano que generalmente lo que difundía eran sus resoluciones a raíz a instancias de Rodrigo Blas justo en la época en que estaba más fuerte la cuestión sobre él por lo de la DGI Rodrigo Blas era presidente de la Junta Departamental e instauró un sistema de campañas de bien público las campañas de bien público de la Junta la hacía la misma empresa que había hecho la campaña de Blas en el 2014 y las campañas de bien público escalaron en montos que van desde los 125.000 pesos en el 2015 del periodo anterior que es por ahí de repente tienen una gráfica en 2015 fue el periodo el año que más se gastó en el periodo anterior 125.000 pesos nada más al 2016 al 2019 ya eran 7 millones fueron escalando 7 millones de pesos y se estima que sí no, no, no está bien te iba a decir para ver cómo es ese periodismo tenemos una foto que nos mandaste que es graciosa si no fuera patética ¿no? vamos a ver esa foto ah bueno esto 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 ocurrió en el ¿quiénes son esas personas que contaron? esto ocurrió en el en el 2016 poco antes de que el político colorado Francisco Zanabria cayera en desgracia detenido por por lavado de activos y libramiento de cheques sin fondos en el caso de Cambio Nelson el Canal 11 había despedido a unos cuantos periodistas sigue sin tener periodistas Canal 11 prácticamente y Germán Cardoso que ahora es ministro de de turismo y que entonces era diputado y además era el digamos el diputado titular es decir Francisco Zanabria era el suplente de Cardoso bueno Cardoso convoca una conferencia de prensa en su casa en Maldonado para anunciar una interpelación una de las tantas interpelaciones que hubo a Bonomi y ahí en la conferencia de prensa aparece Zanabria sosteniendo el micrófono de Canal 11 y un corresponsal de subrayado sosteniendo el de subrayado y el del 12 porque el periodista del 12 Celso estaba en la cámara estaba haciendo la cámara ustedes observan a ver Celso Cuadro haciendo la cámara esa entonces ¿qué pasó? nadie se hubiera enterado de esto porque bueno queda así ¿no? uno ve la manito Zanabria que era suplente de él haciendo la nota ¿y sabés cómo me integré? porque subió la nota la foto a este grado llegamos subió la foto a su Facebook esa foto la subió y puso aquí en una conferencia de prensa sobre los y le escribí y ahí él me contesta bueno estaba dándole una mano a tus colegas si ha cometido algún pecado aparte es muy lindo porque dice si ha cometido algún delito lo confieso unos meses después unos meses después pasa bueno en Canal 11 sigue pasando lo mismo la foto departamental en julio pasado le debía medio o sea 500 mil pesos a Canal 11 500 mil pesos de pauta publicitaria y eso fue lo que motivó una de las diestras posiciones de rubros que ha hecho en esta administración la Junta Departamental para fortalecer el rubro publicidad es decir de un rubro saca plata y ponen otro siempre para publicidad entonces ¿qué pasa? es muy difícil que los periodistas con este sistema se animen a hablar antes te hacían correr ahora son parte ¿no? antes los hacían echar ahora en cierta medida son parte y si se resisten porque también sucede hay presiones directas ¿no? porque bueno a ver hay una productora que es la que tiene los corresponsales de subrayado o sea subrayado tiene cuatro corresponsales en Maldonado tres son manejados por una empresa tercerizada y la cuarta persona es funcionaria de comunicaciones de la intendencia entonces esta empresa a su vez que es una productora que es la que decide qué corresponsal sale al aire con tal nota esto lo tengo chequeado con el canal por supuesto ¿no? no estoy diciéndolo porque sí de ahí esa misma productora hace transmisiones de eventos difunde contenidos en redes para la intendencia los periodistas participan en eso entonces vos decís ¿cómo va a ser ese periodista para informar? ¿sabías que hay una escuela de comunicación de la intendencia? ¿vos sabías eso? no ah bueno en realidad es un curso municipal donde un periodista llama a otros periodistas para que den charlas y cosas afines y esos egresados terminan dando terminan como egresados terminan siendo pasantes en medios afines a la intendencia bueno Mónica te tenemos a vos que sos la Juana de Arco de San Carlos te agradecemos mucho este informe no creo que te dé alguna nota Antía pero bueno muchas veces ¿sabés qué? me ha pasado que aquellos entrevistados que tienen mucho chupamedia alrededor terminan dándole entrevista a quienes respetan ¿sabés? a quienes le demuestran el respeto sí también es cierto que muchas veces tanta información oficial no es necesaria que siempre es mejor investigar y buscar por otro lado y llegar al meollo de la cosa por eso a mí ahora por ejemplo la intendencia Antía va a tener 21 ediles va a tener las mayorías especiales en la Junta si la Junta tuvo dificultades antes para controlarlo más va a tener ahora más ahora más ahora porque voy a tener mucho trabajo Mónica te agradecemos mucho te mandamos un beso que pases bien bueno muchas gracias a ustedes gracias bueno eso el feudo de Antía en el Este le vamos a dar el bastón de Príncipe de la zona Este vamos a una tanda chau